Gracias por ver el video 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 Mi compañera Están antes que Es uno de los Hasta su historia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Muchas gracias Pero sí estamos muy contentos Creo que Ni somos cuatro Gracias por ver el video Y yo creo que Que en esta tarde De la conferencia Y yo creo que esta tarde Y yo creo que esta tarde Y yo creo que esta tarde lo comparta con todos vosotros Lo padecen lo padecen los ciudadanos Lo padecen los ciudadanos del campo de Gibraltar Y yo creo que en el video Y yo creo que esta tarde Y es que en un municipio muy cercano Para no permitir que los jóvenes de esta tierra lo estemos expoliando, lo estemos exportando y, por tanto, no hay otro camino, el de entender el del diálogo y el del acercamiento. Pero permítanme una reflexión más. Creo que no estamos condenados a entendernos. No lo estamos. En muchas ocasiones hemos escuchado que hay una condena en el hecho de hablar, de dialogar y no creo que ese sea el vehículo ni el camino. Y, sobre todo, no hay condena alguna porque no existe cuando hay un sincero convencimiento de que siempre, siempre tendremos oportunidades fuera para aprender mucho más lo que estamos dentro. Y, por eso, al entender que no es una condena, es lo que hay una firme convicción de que el enfrentamiento no crea empleo, de que la controversia no hace que las empresas tengan seguridad para instalarse. Que la discusión continua no hace más sencillo el camino a la gente de bien y que, por ende, no hay ningún otro motivo para buscar más que lo que nos une y que creo que los ciudadanos nos dan lecciones continuas de cómo tenemos que hacerlo y cómo debemos de abordarlo. Por eso, en estos tiempos extraños, con la excusa de defender a veces lo propio, pero donde creo que hay un falso respaldo, atrofear lo que ha sido parte de nuestra historia, nosotros, en claro contraste con aquellos que decía bien el alcalde, de intentar separar, de intentar dividir, vamos a reivindicar y, sobre todo, explorar nuevas vías. Las vías del entendimiento y las vías que nos lleven a otro camino, donde a veces incluso esas fronteras más mentales que físicas se puedan eliminar en beneficio de todos los ciudadanos de la provincia de Cádiz. Y permítanme, además, que en esta tarde elevemos el nivel, elevemos la reflexión y que, sobre todo, tengamos en cuenta que cuando las fronteras las cerramos, acabamos con buena parte de nuestra humanidad, con buena parte de nuestro talento, con buena parte de nuestra gente, y no estamos para experimentar, precisamente, en despreciar lo que puede ser el potencial de esta provincia. ¿Quiénes de cuánto estamos hoy aquí podemos permitirnos el lujo, después de los datos objetivos que todos conocemos, desdeñar cualquier propuesta que descanse en el diálogo, en el entendimiento, en la cooperación, en la confluencia de intereses comunes que los tenemos, para enriquecerlos desde todos los puntos de vista, pero permítanme, para crear empleo? Y, por tanto, en ese sentido, creo que solo aquellos que quieren derribar esos obstáculos, los ciudadanos, en definitiva, son los que están legitimados para poder afrontar con éxito la larga tarea que tenemos por delante. Y lo digo porque no estamos legitimados cuando hacemos una cosa y decimos otra. No estamos legitimados cuando no defendemos esta tierra como queremos, cuando tenemos un puerto como la Algeciras, que puede ser el pulmón de toda Andalucía, cuando vemos día tras día que esta provincia se aísla por decisiones absolutamente egoístas, que llevan no más que enfrentar a unas comunidades con otras, pero sobre todo, a lo más importante, a crear desigualdades entre los ciudadanos. Por eso no creo que solo sea nuestro trabajo, sino del de la mano de los ciudadanos. Y permítanme que en esa vuelva a poner la política, porque cuán diferente es la utilización de la política como esos servicios públicos en unos ejemplos y en otros ejemplos. Y hoy podemos demostrarlo hoy aquí con una persona que hizo del ejercicio de ese alto honor de dirigir la diplomacia de este país para utilizarla al servicio de la gente, para no perder nunca cuál era la meta y cuál era el objetivo, de tener muy claro cuál era esa hoja de ruta diseñada. En definitiva, tener el reto, que es el que nos lleva a todos, que es conseguir que los ciudadanos y ciudadanas vivan en mejores condiciones. Y hoy aquí quiero volver a comprometerme, porque la diputación que presido no va nunca ni a cerrar los ojos ni a mirar hacia otro lado. Va a respetar siempre, pero va a dialogar también. Y allá donde haya una buena oportunidad, la diputación la banderará. Allá donde haya un abismo de esperanza para los ciudadanos de esta provincia, la diputación la encomendará. Y os pido además que bajemos a la calle, que bajemos a los municipios del campo de Gibraltar, que escuchemos a la gente, que es lo que nos dicen continuamente entidades, colectivos sociales, aquellos que cruzan diariamente la verja. Aquellos miles de ciudadanos que tienen no solo su corazón, también la subsistencia de sus hogares. Y que ven con necesidad que lo que ha unido a lo largo de la historia no lo puede separar ningún cruce de ninguna administración. Y creo que además deberíamos de apartar esa oratoria rancia que a algunos les gusta para utilizar la llana, la de la gente, la de todos y cada uno de los ciudadanos. Creo que además hoy hay preciosas miradas, sobre todo ambiciosas miradas, puestas en que lo hagamos bien, que seamos capaces de ser útiles a la gente. Nos acompañan varios responsables municipales. Está el alcalde de San Roque, el alcalde de Jimena, se incorporará en breve el alcalde de la línea. Sumemos. Sumemos para que eso sea la oportunidad de blindar y de eliminar todas y cada una de las dificultades. Abramos los caminos que son necesarios y, sobre todo, que tengamos seguridad en lo que hacemos. Porque lo hacemos amparados por todo y cada uno de los vecinos y vecinas del campo de libertad que no quieren perder esta oportunidad. Que cuando pasen los años no vuelva a pasar ese tren que ninguno de nosotros fuimos capaces de subir. Os encomiendo a esa tarea a la que yo humildemente me sumaré. Y, sobre todo, hoy con muchas ganas de aprender, de la que estoy convencida de que volverá a ser un magnífico ejemplo de cómo trabajar en el camino del diálogo. Así que muchas gracias, Miguel Ángel, y bienvenido. Es el turno principal de Gibraltar a Féon Picardo, que nos va a ofrecer unas palabras sobre el conferenciante, sobre Miguel Ángel Moratino. Y bienvenido. Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. Ilustrísima señora presidenta de Diputación Provincial de Cádiz. Ilustrísimo señor alcalde de San Roque, autoridades y parlamentarios de la provincia de Cádiz y de Gibraltar. El ministro principal de Gibraltar, amigo toro, está claro que es absolutamente infrecuente que un ministro principal de Gibraltar tenga la gran oportunidad y honor de presentar a un conferenciante que ha sido ministro del Gobierno de España. ¿Alguna vez tenía que ser la primera? Qué bueno que nos toque la oportunidad en vísperas del Día Internacional de la Democracia, que se celebra mañana, el día 15 de septiembre. Y hoy tenemos todos aquí presentes la gran e histórica oportunidad de asistir a este acto, verdaderamente amistoso y que además tiene la sincera vocación de marcar el futuro en las relaciones de nuestras instituciones. Y es que desde siempre nuestras respectivas poblaciones practican una más que amable vecindad al margen de las disputas políticas puntuales que surgen. Porque los ciudadanos de ambos lados de la frontera han perseguido los negocios, la amistad e incluso el amor al margen de los titulares, por mucho que algunos hubieran preferido que estuviéramos permanentemente enfrentados. Y la verdad es que no es un secreto que Miguel Ángel Moratinos y yo no estemos de acuerdo en todo. Incluso es verdad que tendremos importantes desacuerdos. No hay que esconderse de eso. Hay una fuerte disputa en materia de la soberanía de Gibraltar. Y no hay que fingir que la realidad es diferente, ya que la diplomacia no requiere la luplicidad entre las partes, sino la honesta disposición a trabajar conjuntamente por un futuro mejor al margen del desacuerdo. Seguro que hoy dirá más que una cosa Miguel Ángel con la cual yo no estaré completamente de acuerdo, o incluso puede que esté completamente en desacuerdo, pero también más dirá con la cual estaré completamente de acuerdo. Y por eso nuestras diferencias no quitan que al margen del tema de la soberanía tenemos en común el ánimo de hablar, de dialogar y acordar cómo mejor desarrollar políticas de entendimiento y de cooperación. Estas palabras las vamos a escuchar mucho esta noche. Entendimiento, cooperación, pero nunca me canso de decirlas y nunca me cansaré de escucharlas. Ojalá se escucharan todos los días tanto como se van a escuchar hoy. Y es que en vez de discutir por lo que nos separa, creemos que es preferible estrechar los lazos de lo que nos une, para que de esa manera identificar y aprovechar las muchas oportunidades que nuestra geografía y nuestros distintos sistemas jurídicos nos prestan. Y desde mi punto de vista hay miles de oportunidades, hoy perdidas, que debemos de explorar. Se lo debemos a los ciudadanos que nos emplean y a las generaciones que nos siguen. Y por eso puedo confirmar hoy que Gibraltar, habiendo estudiado ya el tema jurídicamente, va a participar en la constitución de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial en la zona que nos propone el Grupo Transfronterizo. En este propósito espero poder encontrarme con los integrantes del grupo esta misma semana para avanzar en estas posibilidades, como nos hubiera gustado haber avanzado en asignaturas que hay pendientes desde la última reunión del Foro Tripartito de Diálogo en materia educativa, medioambiental y de cooperación fiscal. En relación a todas estas, hay documentación en forma de borradores, que queda poco o nada por finalizar. Nosotros tenemos el ánimo de resolver esos temas y otros más en el ámbito de la cooperación a la que he adudido. Claro que tendríamos discrepancia en las negociaciones, pero nuestro fin sería el propósito positivo de avanzar en amistad. Y nuestro conferenciante de hoy ha sido y es un actor global, con la facilidad de comprender que los acuerdos, las oportunidades y las personas importan más que un simple titular que pueda arrimar un momento más de fama política pasajera. Miguel Ángel Moratinos es, ante todo, un diplomático comprometido con su principio. Los ha tenido muy presentes siempre en su larga carrera en la diplomacia, que se inicia en marzo de 1977, unos meses antes de las primeras elecciones democráticas españolas de junio del mismo año. Sus primeros puestos fueron en Belgrado y luego en Rabat, y su última responsabilidad, antes de ser nombrado ministro, fue el representante especial de la Unión Europea para el proceso de paz en Oriente Medio durante siete años. Como resultado, consiguió un merecido prestigio entre los dirigentes europeos y de Oriente Próximo, que le catapultó a las listas electorales del PSOE por Córdoba. Esa ciudad que da nombre a los acuerdos que todavía estaban por llegar y que hoy quedan en gran parte por cumplir. Y luego llegó, ya como miembro del Congreso, al Ministerio de Exteriores, por un periodo también de siete intensos años. No es cosa menor estar estatales reunidos para oír las palabras de quien ha llegado a presidir el Consejo de Seguridad de la ONU, o ha ostentado la presidencia de turno de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa y del Consejo de Europa o del propio Consejo de la Unión Europea. Pero si se me permite, es aún más destacado que tras su pase por el Ministerio no haya buscado un retiro dorado, sino que ha seguido empeñado tras las mismas finalidades que ha perseguido toda su vida, la paz, la cooperación y el desarrollo sostenible de los pueblos. Y eso lo hace ahora desde el Centro de las Relaciones Internacionales y de Desarrollo Sostenible, desde el Instituto Earth de la Universidad de Colombia, desde la Red Española para el Desarrollo Sostenible, desde el Consejo de la Sustainable Development Solutions Network de Naciones Unidas, y promueve la lucha contra el hambre en el mundo a través de la presidencia del Global Dry Land Alliance para dotar la seguridad alimentaria de los países desérticos y semidesérticos. Como ministro, se anticipó, con sus lociones de fondo, a muchos de los conflictos globales más trascendientes que hoy sufrimos. Lo hizo con su avanzada Alianza de Civilizaciones, que es acogida ahora como un programa de las propias Naciones Unidas. Y en un artículo periodístico reciente, dijo estas palabras a las que me sumo plenamente. En política, y aún más en política exterior, lo importante no son las declaraciones, sino los hechos y los resultados contrastables. Acaba la cita. Las relaciones de buena vencida con Marruecos, la política migratoria con la África subsahariana, la duplicación de la ayuda oficial del desarrollo en España, son algunos de sus logros ministeriales. Y último, pero no menos importante, está la política hacia Gibraltar. En este particular, el señor Moratinos siguió las huellas de alguien también muy respetado en Gibraltar, Fernando Morán, que fue el primer ministro de Asuntos Exteriores de Felipe González. Fue el señor Morán el que dijo esa frase que os recuerdo ahora y que decía así. Siempre que voy a Gibraltar, me repiten una frase que, según los llanitos, yo dije siendo ministro. Según su versión, yo habría declarado que si me diesen Gibraltar en una bandeja contra la voluntad de sus habitantes, no lo aceptaría. Fin de la cita. Son palabras mayores y en ellas no debo de entrar hoy. Permitidme, no obstante, que me centre exclusivamente en el inicio de dicha frase cuando dice eso de siempre que voy a Gibraltar. Existe una normalidad de relaciones en esa expresión que solo se recuperó con la destacada visita del entonces ministro Miguel Ángel Moratinos a Gibraltar en el marco del foro tripartito de diálogo. Ese foro permitió llegar a acuerdos sobre muchos de los asuntos pendientes durante muchas décadas. Antes no había diálogo efectivo. Desde su pausa, tampoco. Y de la misma manera que no hay que estar de acuerdo en todo para sentarse a hablar, tampoco hay que estar de acuerdo con todos los aspectos de esos acuerdos que resultaron en Córdoba para seguir pujando por el foro. En oposición, apoyamos el foro, aunque discrepamos en algunos aspectos de los acuerdos que se concretaron. Aunque en Gibraltar se vendió que había que aceptar los acuerdos sin poder hacer ni un cambio, nuestra política era y es buscar renegociar un nuevo consenso en relación a esas partes de los acuerdos de Córdoba que no podíamos aceptar. Lo que no íbamos a hacer nunca era abrogar los acuerdos o bloquear el foro sin más. Y es que no cumplir acuerdos rompe no sólo el contrato en cuestión, sino también la confianza entre las partes, algo que luego es mucho más difícil de restablecer. Amigos Irene y Juan Carlos, señoras y señores, también amigos todos los que estáis aquí. Lo fácil es mantener la política de siempre, lo difícil es innovar y romper el pasado. Eso se atrevió a hacer nuestro invitado de hoy con mi predecesor como ministro principal, Peter Caruana, que luego fue calardonado con la decoración de caballero por su majestad la reina por sus servicios a Gibraltar. Miguel Ángel, aunque él no pueda estar aquí esta noche, Peter me pide que te comunique sus mejores deseos. Y también con el entonces ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Miliband, que milita hoy como presidente y director ejecutivo del Comité Internacional del Rescate en Nueva York. Lo diré con las propias palabras de Miguel Ángel Moratinos cuando dijo, se ha acudido con facilidad a calificar de blandas las posiciones de diálogo y de dudas las de enfrentamiento, cuando lo importante son los resultados. El informe de la Cámara de Comercio de Gibraltar de febrero de este año, analizando el efecto de Gibraltar en la economía del campo, nos presenta unos resultados que nos deberían animar a trabajar por más entendimiento, por más acuerdos y por más cooperación. No ha podido ser así desde que algunos han dado la espalda al foro tripartito. Mi gobierno ha dicho repetidamente, como lo ha hecho también el gobierno del Reino Unido, que seguimos apostando fuertemente porque se reúna de nuevo ese foro. Y es que nunca conseguirán apagar la llama del diálogo razonable en Gibraltar. Ministros, Presidenta, Alcalde y amigos todos, para mí ha sido un honor presentar hoy a Miguel Ángel Moratinos y me dispongo ya a cederle gustosamente la palabra, que es el motivo que nos reúne esta feliz tarde. Él fue, cuando ostentó el poder, el que tendió la mano al más débil y no se limitó a hacerlo más fácil, que es tensar el látigo. Señor Moratinos, amigo Miguel Ángel, suya es la palabra. Buenas tardes, amigas y amigos. Creo que es importante ser exministro porque en mi época de ministro no tenía una audiencia tan numerosa. Por lo tanto, siempre digo que la condición de exministro es permanente. Ministro es durante un tiempo, pero exministro es una situación de continuidad permanente. Bueno, quisiera, cómo no, agradecer primero a nuestro anfitrión, a Juan Carlos, el alcalde de San Roque, el habernos invitado a participar en esta jornada importante de diálogo, de amistad, de cooperación. Y, cómo no, a mi querida Irene, presidenta de Diputación de Cádiz, por acompañarnos, y no solamente por acompañarnos, por recordarnos lo importante en que la ciudadanía, los ciudadanos, los que en definitiva sufren, aspiran, sueñan, tienen una voluntad de mejora, miran al político, miran a los políticos para que podamos ofrecerles soluciones y respuestas a sus aspiraciones legítimas. Gracias, Juan Carlos, gracias, Irene, por estar aquí conmigo, como también a todos los compañeros alcaldes de la comarca, a todos los compañeros antiguos compañeros diputados y senadores, a mi amigo Pepe Carracao, a, lógicamente, Salvador Encinas, a Rafael Román, que, tengo que decir, fueron los que me trabajaron, entre comillas, para que distintos obstáculos y dificultades me permitiesen volver al campo de Gibraltar. Porque, eso sí, al campo de Gibraltar he venido allá bastantes veces, aunque algunos no parece que los saipan, ¿no? Pero, bueno, los pensionistas lo saben y otros muchos también me han acogido en varias ocasiones en esta zona tan importante, no solamente por su belleza, sino estratégicamente, y sobre eso hablaré en mi charla. Por lo tanto, Irene, gracias por recordarnos lo importante que es el trabajo entre los ciudadanos y los políticos para poder, juntos, mejorar e impulsar una política que dé resultados y que mejore la vida de todos nosotros. Pero, mis palabras de agradecimiento y de bienvenida, lógicamente, es al ministro principal, Fabián Picardo, que no conocía, no había tenido el gusto de encontrarme con él por, no solamente por su presencia, por el empeño de organizar esta reunión, y sobre todo por las palabras que ha pronunciado. Creo que, lo ha dicho él, tenemos posiciones muy divergentes en cuestiones esenciales, y quedarán patentes en mi intervención. Es parte de la realidad, no lo podemos ignorar, pero también tenemos convicciones profundas de que ambos deseamos encontrar soluciones a un contencioso, contencioso, palabra típica en el argodiplomático, disputa, conflicto, que dura ya trescientos años, trescientos largos años. Parece una locura, una insensatez, el que un ministro y un ministro principal, un ministro de Asuntos Exteriores Español, un ministro principal, intenten buscar soluciones, mejorar la vida de los ciudadanos que sufren por la falta de entendimiento o de cooperación en la zona. Este acto, que es un acto normal, que debería ser un acto positivo, pues mañana será reflejado como un acto de deslealtad institucional, de falta de convicciones, de lo que debe hacer un exministro de Asuntos Exteriores Español. cuando definitiva lo que estamos tratando y lo que yo espero que todos ustedes que estén aquí salgan de esta sala convencidos de que es la única manera la que vamos a intentar compartir y construir juntos la que nos puede conducir a una situación mejor para todos nosotros. Por lo tanto, gracias, ministro principal, por estar aquí con nosotros y gracias por escuchar las divergencias que voy a tratar de limitar para centrarnos en los puntos de encuentro y de cooperación. Cuando le nombran a uno ministro de Asuntos de Cooperación de un país como España, país en la época que tuve el privilegio y el honor de defender la diplomacia española, en aquel entonces se llamaba la octava economía del mundo, octava economía del mundo, 193 países. Y uno entra en ese edificio, en el Palacio de Santa Cruz y uno entra en su despacho, en el despacho del señor ministro y ahí el espíritu castellista, el espíritu de Gibraltar se apodera del señor ministro. Porque cuando se sienta en la silla de su despacho tiene encima de su cabeza un retrato, una pintura del siglo XVII donde se ve la bahía de Algeciras y Gibraltar. Y uno siente el peso de la historia, el sentimiento de responsabilidad, cómo es posible que todavía en el año 2004 cuando llegué al ministerio de Santa Cruz todavía ese recuerdo nos haga pensar que es una de las cuestiones permanentes de la política exterior española. Lo queramos o no, aunque haya otros objetivos, otras prioridades, otros intereses. Gibraltar y la prueba tenemos esta tarde aquí y el interés mediático. Si hablo de desarrollo sostenible hoy día nadie viene, son 25 personas. pero Moratín nos va a hablar de Gibraltar. No dudo la importancia y la trascendencia, pero ahí nos estamos jugando el futuro del planeta, la sostenibilidad de los recursos y aquí estamos tratando de resolver una cuestión que dura más de 300 años. Por lo tanto, uno suma, uno vive ese peso de la historia, ese espíritu castellista. El ministro que, como saben ustedes, le decían no era el ministro de asuntos exteriores, sino el ministro de asunto exterior que era Gibraltar. No tenía otro asunto. Y dedicaron sus viajes a Naciones Unidas en barco porque a la época se iba en barco a Naciones Unidas para preparar el discurso a Naciones Unidas y poder defender la reivindicación española sobre Gibraltar. Pues del ministro de asuntos exterior, señor Castilla, hasta la actualidad han pasado ya bastantes décadas y, sin embargo, no hemos sido capaces de lograr una solución definitiva al contencioso. Es verdad, ya para terminar la anécdota, decirles que cuando yo recibí en primer lugar en primera ocasión a mi amigo, mi homólogo británico, Jack Stroh, en mi despacho, le hice sentar para que viese Gibraltar y le dije Jack, mira, esto lo tenemos que resolver. No es una cuestión baladí, está en mi despacho, lo miro todos los días cuando llego. y, por lo tanto, quiero decir que si queremos entender el porqué estamos hoy donde estamos, tenemos que refrescar o recordar algunos momentos históricos, acuerdos diplomáticos que marcan ese proceso de negociación del contencioso de Gibraltar. Y el primero, aunque pareja mentira, pero conviene recordarlo, es el famoso Tratado de Utrecht. Bueno, saben ustedes que se firmó el 13 de julio de 1713, que hace dos años se conmemoró o se celebró 300 años desde la firma. Y el Tratado de Utrecht tiene dos, el artículo 10, tiene varios párrafos, todos ellos interesantes, además, leyendo un poco la historia, es agradable. Yo les, todos aquellos que tienen interés por Gibraltar, les recomiendo que lo lean. pero en su primer párrafo les voy a decir lo que dice. Hay que recordar que este Tratado de Utrecht pone fin a la sucesión de la Guerra Europea de sucesión y trae a la familia borbónica, a la actual monarquía borbónica a España, o sea, que tiene su importancia. Y el primer párrafo dice el rey católico, por sí, por sus herederos y sucesores, cede por este tratado a la corona de la Gran Bretaña la plena y entera propiedad de la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortaleza que le pertenecen, dando la dicha propiedad absolutamente para que la tenga y goza con entero derecho y para siempre, sin excepción ni impedimento alguno. Es el tratado que sigue en vigor. Sin embargo, su última frase, su último apartado nos interesa y nos interesa mucho a los españoles porque dice promete también su majestad la reina de Gran Bretaña que a los habitantes de la dicha ciudad de Gibraltar se les conceder el uso de la libre religión católica romana pero si en algún tiempo a la corona de la Gran Bretaña le parece conveniente dar, vender o enajenar de cualquier modo la propiedad de dicha ciudad de Gibraltar sea convenido y concordado por este tratado que se dará a la corona de España la primera acción antes que a otros para redimirla. tenemos por una parte un tratado todavía vigente y tenemos una cláusula en que se dice que bueno cualquier momento España lógicamente podrá hacer uso de primera acción pero la historia nos lleva que de 1713 siglo XVIII hasta prácticamente dos siglos más tarde salvo los esfuerzos militares que hicieron pues el conde de Sotomayor o el duque de Griñón que asediaron y bloquearon Gibraltar y fracasaron militarmente bueno España recuperó Menorca en en el año 1802 pero militarmente o políticamente durante prácticas no quiero hacer críticas a mis antecesores del siglo XIX pero no hay un documento válido referente que pueda llevar a cabo mi defensa de la soberanía española y tenemos que esperar a lo que ocurre siempre en la evolución de la historia de las relaciones internacionales a momentos nuevos en la historia y esos momentos nuevos es el final de la segunda guerra mundial es el nuevo orden internacional el nuevo orden internacional que quiere poner fin a la colonización es la creación de Naciones Unidas en el año 45 España no forma parte de la firma del tratado de San Francisco de la carta de San Francisco España ingresa en Naciones Unidas en el 55 pero ya en el 46 es decir un año después de establecerse Naciones Unidas el Reino Unido inscribe como territorio no autónomo a Gibraltar el año 46 bien España ausente diplomáticamente tenemos un régimen político que no nos permite ingresar en Naciones Unidas y tenemos que esperar hasta el 55 y en el año 60 se aprueba la resolución histórica en favor de la descolonización la 15 14 15 de diciembre de 1960 en donde se impulsa todo el momento descolonizador y se crea el comité 24 donde forman parte los territorios no autónomos y es en el año 64 gobierno castellista gobierno del general Franco donde hay una resolución de consenso una resolución de consenso en donde se acepta que el Reino Unido y España negocian bilateralmente el futuro pero se recoge teniendo en cuenta los intereses de los habitantes del territorio en el año 64 con Franco con Castilla se acepta una resolución de consenso aprobada por España por la diplomacia española por la diplomacia castellista en donde se recoge que hay que tomar en cuenta los intereses de los gibraltareños en el año 64 la historia continúa no voy a hacer aquí un curso histórico porque si no nos pasaríamos toda la tarde pero de nuevo los momentos históricos los que marcan un cambio en las relaciones internacionales de cambio de posición son los que van a marcar la dinámica negociadora con Gibraltar y después de la política franquista del cierre de la verja hay que decir que la decisión que dura hoy parecería extraño ¿no? cómo cerrar un territorio cómo aislar un territorio del si me equivoco del 69 hasta el 80 y dos realmente porque aunque en el 80 Marcelino Oreja con visión y con perspectiva y voluntad llega a retomar y a iniciar el diálogo pues pueden ustedes imaginar dos territorios contiguos y el cierre de la verja pero gobierno también de franco todavía Marcelino Oreja ministro de exteriores acepta un poco la necesidad me equivoco gobierno ya democrático que es el que cambia la perspectiva España y el mundo reciben cambios internos y externos hay democracia en España y España tiene que ser europea y son los dos grandes acuerdos que todo el mundo recuerda de Lisboa y el proceso de Bruselas pero en los acuerdos de Bruselas y de Lisboa de nuevo nos encontramos con los textos que la gente no lee yo lo entiendo ¿no? que es lo que ha pasado ahora con los acuerdos de Córdoba la gente no lee los textos y por lo tanto se llevan a malentendidos y por lo tanto llegamos al texto del ministro Marcelino Oreja y ahí él señala que se tendrán que tomar al final las posiciones de los ciudadanos de Giroaltar estarán garantizadas lo digo para ver la evolución la evolución de mis predecesores Marcelino Oreja dice que la posición de los ciudadanos gibraltareños al final de la negociación se tomarán en cuenta y estarán garantizadas pero ya en los acuerdos de Bruselas los intereses los intereses de los gibraltareños quedan reflejados en los textos normalmente cuando se habla de la posición británica ¿por qué me refiero a estos precedentes históricos en el tratado de Utrecht en el acuerdo de consenso del año 64 el acuerdo de Lisboa del año 80 el acuerdo de Bruselas del año 84 fueron elementos y sobre todo los últimos en un mundo diferente en un mundo interconectado en un mundo europeo donde España ya participaba plenamente de ejercicio de una voluntad democrática de tener una relación universal con todos los países y actores del mundo los distintos ministros y responsables fueron intentando establecer y construir el edificio de la negociación y fueron mejorando y adaptando a las necesidades de las dos partes y por lo tanto yo en la vida se me pasó por la cabeza criticar al señor Morán o al señor Oreja y ahora entre nosotros ahora sobre todo para los españoles ¿cuándo era el momento real de que España ejerciese presión para resolver definitivamente el contencioso Gibraltar? Pues el ingreso en la OTAN y el ingreso en la Unión Europea ¿cómo negociaron los chinos el retorno de Hong Kong? Voy a criticar yo a Fernando Morán o al señor Marcelino Orena porque no consiguieron su objetivo porque fueron blandos en las negociaciones no porque desgraciadamente todo lo que pudieron conseguir consiguieron el proceso Bruselas porque lógicamente interesaba al Reino Unido y a la Europa comunitaria que España ingresase y ingresase en la OTAN pero otros hubiesen dicho oye yo me planto no quiero una simple declaración quiero la solución definitiva pero no lo consiguieron pero no por eso voy a ser crítico ellos añadieron una nueva manera de negociar y avanzar en la negociación y por eso cuando más tarde en la época 2000-2002 el ministro Piqué y el ministro Jack Stroh intentan una nueva negociación pues yo no puedo más que elogiar el esfuerzo del ministro Piqué no sé si han leído las memorias del que fue el verdadero negociador Peter Hein en su libro Outside In Fuera y Dentro tiene un capítulo sobre su negociación sobre Gibraltar merece la pena y empieza el capítulo diciendo cuando asumí el expediente de Gibraltar vi que era una situación en el que el estatus quo era insostenible y anacrónico quote and quote estatus quo insostenible y anacrónico dice el negociador británico cuando asume en el año 2000 la negociación sobre Gibraltar y por lo tanto dice vamos a encontrar una solución con nuestros socios y amigos y aliados españoles y encuentran receptividad no solamente encuentran receptividad sino que negocian y casi nacuerdan la cosoberanía cosoberanía señores que critican al foro de Córdoba cosoberanía exceder parte de la soberanía el 50% de la soberanía y yo voy a llamar vendepatrias al señor Piqué o al señor Ramón de Miguel porque ofrecieron la cosoberanía a Gibraltar no yo les aplaudí y les elogio porque hicieron un esfuerzo creativo de buscar una solución acordada que luego por las razones X por los propios gibraltareños por las razones internas del gobierno español no logró cuajar pero en ningún momento se me ocurrió a mí criticar o señalar que era una concesión loca alocada sin sentido era un esfuerzo de buscar una solución y de ahí que cuando yo asumo la cartera de exteriores y me reúno con mis antecesores con el señor Moreja con el señor Morán con el señor Piqué tomo nota de lo que han ido ellos sembrando de lo que han ido ellos proponiendo y yo me encuentro con la necesidad de ofrecer una nueva opción para resolver el problema esta es mi segunda parte de la conferencia ¿cómo actuamos en esos años de gobierno del presidente Zapatero? pues actuamos cuando llegamos al gobierno nos encontramos con ese estatus quo insostenible y anacrónico nos encontramos con que no había marco negociador no había no se hablaban las partes había fracasado las negociaciones de ecosoberanía si eso sí había un anuncio de que los submarinos nucleares seguirían reparándose en Gibraltar y tendríamos a las protestas teníamos también órdenes contradictorias que los cruceros de Brano podían atracar o no atracar en Gibraltar teníamos la visita de la princesa Ana teníamos un caos entonces ¿cuál es la responsabilidad del ministro ante esa situación? es decir ¿qué es lo que se ha logrado hasta ahora? preservamos lo que se ha logrado y vayamos a construir algo nuevo que nos permita crear una relación futura con tres objetivos el primero querido ministro principal reivindicar y lograr recuperar la soberanía cosa legítima por nuestra puerta por nuestra parte el segundo cómo lograr que los intereses y la situación de los ciudadanos españoles en el campo de Gibraltar pudiesen obtener la protección y la mejor desarrollo de sus aspiraciones y por lo tanto tendríamos que ocuparnos directamente inmediatamente de como ha dicho Irene de los ciudadanos y la tercera tomar en consideración los intereses de los ciudadanos gibraltareños para conjuntamente buscar qué áreas de cooperación y de diálogo podíamos encontrar para crear una atmósfera de confianza y de amistad como en el siglo XXI podemos imaginar lograr un acuerdo sin el apoyo de la ciudadanía quién puede imaginar que se pueda firmar un acuerdo si no cuenta con el apoyo otra cosa es que formalmente negociemos con el Reino Unido y lo voy a demostrar como hicimos pero otra cosa es que no podemos ignorar la situación y la posición de los gibraltareños y de ahí surgió el foro de Córdoba fue primero la reunión en Madrid con el ministro Stroh y el ministro Stroh en su reunión de Madrid dejó ya claro lo que eran los intereses de los gibraltareños y así decía el gobierno británico mantendrá plenamente su compromiso de respetar los deseos de los gibraltareños tal y como establece el preámbulo de la constitución decía pero importante lo que hicimos en Córdoba que desarrolló los acuerdos era precisamente diferenciar ya si lo dijimos entre un foro de diálogo a tres bandas con la participación de Gibraltar hablamos Gibraltar tendrá voz tendrá decisión pero no hay veto de Gibraltar tendremos nosotros la capacidad de decidir y se dice muy claramente separado del proceso de Bruselas porque el proceso de Bruselas era el que nos permitía y garantizaba la negociación bilateral entre el Reino Unido y España sobre la soberanía y tenía como tercer elemento fundamental a través del foro de diálogo y mediante estas modalidades las partes se esforzarán en crear una atmósfera constrictiva de confianza mutua y cooperación en beneficio y para la prosperidad de Gibraltar y la región en su conjunto y en particular el campo de Gibraltar pero en el comunicado final de Córdoba para todos aquellos que dicen que el foro de Córdoba el tripartito ha sido una renuncia a lo que es la negociación bilateral con el Reino Unido se recoge en el párrafo 3 una frase muy contundente y se dice y toda la actividad de la plática dice se tendrá adoptada sin perjuicio de las respectivas posiciones sobre la soberanía y la jurisdicción y dice el gobierno de Gibraltar entiende y acepta que las referencias a la soberanía en el presente comunicado son bilaterales al Reino Unido y España el gobierno de Gibraltar entiende y acepta ¿dónde está la concesión de moratinos en el foro tripartito? explíquenmelo ustedes porque yo desde luego no lo encuentro y yo les pido a todos aquellos que dudan de ese foro tripartito que se lean los textos en definitiva mucha mala interpretación mucha utilización de los medios para descalificar una posición y en definitiva poca realidad sobre el fondo y la forma por lo tanto eso es el pasado pero he venido aquí hoy para precisamente hablar del futuro y para hablar del futuro tenemos que tomar nota de lo que fueron las políticas del gobierno Zapatero y lo que ha sido los años los últimos cuatro años y en ese sentido serán ustedes los que puedan juzgar en cuestión de soberanía me dirán ustedes no avanzaron hombre no hubo conversaciones formales sobre soberanía pero si les puedo decir hubo conversaciones informales entre yo mismo y mis interlocutores del foreign office bueno de eso se trataba de ver cómo podíamos avanzar y sobre todo hubo clarificaciones de la posición británica en relación con Gibraltar tuvimos momentos difíciles tuvimos momentos en que Gibraltar decidió por referéndum aprobar una nueva constitución y en esa constitución hubo que negociar cuál era el límite era un derecho de autodeterminación no era un derecho de autodeterminación qué tipo de derecho de autodeterminación problemas jurídicamente muy sensibles muy trascendentes y lo que les puedo decir de la opinión pública española es que ninguno de los derechos elementos esenciales de nuestra política en defensa de la soberanía de España sobre Gibraltar han quedado modificados sino que al contrario se han reforzado se han reforzado porque en el despacho de Margaret Beckett a la orden de aplicación del referéndum sobre la nueva constitución Gibraltareña se expresa claramente que la independencia no será una opción sin el consentimiento de España la independencia de Gibraltar no será una opción sin el consentimiento de España sé que eso al amigo Picardo no le va a gustar y a los gibraltareños tampoco pero esa es la realidad lo que ocurrió en la época del gobierno socialista está escrito está escrito en los textos en el despacho de la señora Beckett está escrito en la intervención del embajador de España Juan Antonio Yáñez Barnuevo y así lo ha dicho en el despacho claramente en su último párrafo that is the position of her majesty government that there is no constraint to that except that independence will only be an option for Gibraltar with the Spain consent está aquí todos los periodistas pueden verlo texto oficial y sin embargo el foro tripartito no hay que reunirse cuatro años se espera cuatro años porque no quiere interferir por lealtad institucional y sigo teniéndola y quiero que el gobierno actual o el gobierno futuro espero que sea socialista lógicamente pero cualquier gobierno de España recupere inmediatamente el foro del diálogo de Córdoba y por lo tanto para hablar de futuro yo le pediría al futuro gobierno de España primera acción retomar las conversaciones con el Reino Unido dentro de un marco de confianza y establecer un plan de acción y una estrategia por lo que tuvo el gobierno socialista era objetivos claros estrategia y plan de acción nuestro diálogo hubiese sido poder celebrar esa conmemoración de los 300 años de la firma del Tratado 3 con un gran acuerdo final entre España y el Reino Unido y los giraltareños para encontrar una solución definitiva al problema pero para eso hay que trabajar hay que crear las condiciones para llegar a ese acuerdo y por lo tanto lo que tiene que hacer el futuro gobierno es inmediatamente fijar el nuevo marco y en ese nuevo marco convocar inmediatamente el foro tripartito porque el foro tripartito que me digan que se distinguen de esta propuesta de un grupo de cooperación ad hoc dicen porque también forma parte la Junta de Andalucía la Junta de Andalucía también formaba parte en el foro tripartito también estuvo presente en Córdoba en Madrid y en Gibraltar la Junta de Andalucía ha formado parte del diálogo con gibraltareños británicos y españoles por lo tanto ¿qué tenemos que esperar? para ponernos a trabajar y crear las condiciones y la voluntad de cooperación entre todos nosotros una vez que a eso tenemos que mirar hacia el futuro tenemos que entender lo que va a ocurrir en esta región lo que va a ocurrir en Europa en el norte de África lo que está ocurriendo en esta zona de España de la bahía de Algeciras de Gibraltar o es que no entendemos que el mundo está cambiando y les voy a señalar cuando ha habido un momento de cambio de progreso de nuevas iniciativas ha sido siempre cuando ha habido un momento histórico que nos han avalado esos cambios fue con la llegada de la segunda guerra mundial la creación de Naciones Unidas Naciones Unidas ahora tiene que reformarse tiene que buscar nuevas maneras de actuar fue cuando España fue democrática y fue cuando España fue europea los dos momentos donde avanzamos es que no podemos crear juntos británicos españoles defendiendo los intereses mutuos sobre la soberanía pero también incorporando a nuestros amigos giroaltareños para visionar cuál va a ser el futuro y el futuro va a ser el que el centro de gravedad de esta región va a ser el más importante en el flujo político comercial empresarial entre Europa y África o no nos dan cuentas o no saben leer los mapas o no miran la geografía por dónde pasa por dónde va a ser el gran potencial económico y para ello tenemos que ser capaces de proponer ideas nuevas ideas sobre seguridad sin sobre seguridad para atender los problemas que tenemos superando las diferencias o las sensibilidades sobre los temas de soberanía que pueden ser las aguas las aguas para mí serán españolas para el ministro princebrán serán giroaltareñas pero para los narcotraficantes son aguas que les permite escapar porque los dos responsables de garantizar la seguridad en lugar de disparar a los malos se disparan entre sí no podemos crear una policía naval conjunta entre británicos españoles y giroaltareños o podemos tener policías en las playas de Palma de Mallorca con uniforme británico y no podemos ponernos de acuerdo para que los traficantes puedan ser detenidos en las aguas ya diremos a quien pertenecen las aguas o es que estamos todavía en el siglo XVII o XVIII pues les estamos dando todas las facilidades a los delincuentes para que bueno puedan mientras nosotros nos despistamos en querellas internas no tenemos objetivos claros porque no por una vez por todas en lugar de ir a Bruselas a acusarnos mutuamente y decir que penalicen a los giroaltareños o que penalicen a los españoles vamos juntos a Bruselas y les decimos necesitamos inversiones en infraestructura necesitamos inversiones en nuevas tecnologías necesitamos inversiones para luchar contra el medio preservar el medio ambiente ¿por qué no creamos un grupo de trabajo con nuestros socios marroquíes del norte de África imaginamos cuál es el potencial del puerto de Algeciras de toda la bahía en Egipto han ampliado el canal de Suez y están felices porque ahí pasan todo el comercio todos los petroleros aquí también pasan todos los petroleros ¿cuál es el beneficio para la zona? ¿nos tenemos nosotros la responsabilidad de garantizar el libre tránsito la no contaminación de las aguas o si hay un vertido estamos preparados para luchar contra los vertidos que puedan de un tanquero puede pasar mañana o pasado tenemos los mecanismos los instrumentos para prevenir eso es lo que tenemos que empezar a trabajar en definitiva queridos amigos y amigas estamos en un momento en que si queremos podemos crear una nueva dinámica de diálogo y cooperación para ello lo único que hace falta es lo que estamos haciendo hoy esta tarde aquí en San Roque que es hablar debatir intercambiar no estaremos de acuerdo en muchos puntos pero estamos de acuerdo en que así no podemos seguir así no podemos continuar tenemos que crear mecanismos que superen no se ha superado un desencuentro histórico entre cubanos y norteamericanos no se ha superado un desencuentro nuclear entre iranís y norteamericanos y occidente y nosotros que somos socios aliados con ciudadanos somos incapaces ni siquiera de hablarnos ni siquiera de darnos la mano como si estuviésemos en la época oscula entre israelíes y palestinos que el único objetivo que teníamos es que se lesen la mano en que siglo estamos estamos en el siglo XXI y eso los ciudadanos lo saben como ha dicho Irene los ciudadanos saben que quieren otra política y esa política es la que nos va a llevar a todos a entender que va a ser posible ministro principal estoy convencido soy optimista sea que sea el color de gobierno aunque insisto que espero y deseo y estoy convencido que será socialista pero en cualquier caso le diré que tendremos acuerdos y tendremos diálogo y cooperación hagamos que nuestros pequeños sueños que todos tenemos y aquellas ideas iniciativas que cuando uno asume una responsabilidad le llevan a tratar de alcanzarlas se hagan realidad yo le decía al ministro principal que mi sueño que él no comparte en estos momentos es de un Gibraltar español pero aceptado por los Gibraltareños y eso es lo que tenemos que trabajar pero como vamos a conquistar pero no conquistar en el sentido de eso sino a a dar confianza a los Gibraltareños si cerramos el Instituto Cervantes si somos incapaces de resolver algunos temas de frontera por lo tanto hagamos una conjura hoy de que el diálogo el diálogo y el diálogo es la manera de resolver los problemas en un siglo XXI moderno democrático y ciudadano muchísimas gracias ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Mi pregunta es cuándo esas palabras van a dejar de ser simples palabras y se van a convertir en hechos, porque la realidad es que sufrimos las consecuencias de las fronteras. Somos los ciudadanos de a pie, los trabajadores, los comerciantes que diariamente atravesamos la verdad. A ver, aquí le toca. He dicho tanto al ministro principal como a la presidenta de Diputación de Cádiz, como un alcalde, como yo mismo, lo que hace falta es poner en ejecución los acuerdos, y en este caso los acuerdos de Córdoba, que tenían un apartado clarísimo sobre el tránsito de frontera, verja, verja, frontera, como decimos en los textos diplomáticos. En el siglo XXI, vuelvo a decir, el tema de los controles, que lógicamente todo el mundo tiene que controlar el contrabando, tiene que controlar a aquellos que intentan perturbar el orden público. Es lógico, pero es que tenemos unos medios tecnológicos en el siglo XXI que pueden facilitar el tránsito rápido, fácil, de los ciudadanos sin la necesidad de perjudicar los intereses de los mismos. Y, por lo tanto, yo creo que eso sería una de las medidas inmediatas. Yo creo que deberíamos tomar, que es acelerar y mejorar el tránsito y mejorar todo lo que se pueda hacer en materia de control de verja frontera que nos pueda afectar. No sé si… Hombre, Miguel Ángel y yo tenemos visiones y sueños diferentes, eso está claro, ¿no? Pero la realidad de a pie de todos los días la vemos igual. La vemos de una manera que agilice el paso por esas verjas fronteras, como lo ha describido él, y de una manera que sea la que cree los menos obstáculos posibles, ¿no? Y la tecnología nos lo permite, y no quiero entrar en detalles por razones de seguridad, pero Gibraltar ya lo está haciendo sin requerir de que alguien pase por una máquina, porque hoy por hoy la tecnología que hay en muchos aeropuertos del mundo lo permiten y es una cosa que cada uno puede ver en internet, ¿no? Entonces, podemos garantizar la seguridad de Gibraltar, lo mismo que queremos garantizar la seguridad de España porque un problema de seguridad allí o aquí es un problema común, de una manera que cree los menos obstáculos posibles. Pero vamos a ver, para hacerlo conjuntamente y para que el ciudadano no tenga que hacerlo dos veces, tenemos que trabajar conjuntamente. Y eso es desafortunadamente lo que falta hoy, ¿no? Y yo espero que, después de hoy en particular, algunos que hayan malinterpretado alguna de las partes de lo que hizo el foro tripartito y los acuerdos de Córdoba vean que es posible llegar a acuerdos que quieran decir diferentes cosas para diferentes partes, pero que producen una realidad conjunta para el ciudadano. Bien, tengo otra. Unido y España son signatarios de la Convención de la ONU sobre el derecho del mar, según la cual Gibraltar posee aguas territoriales. ¿Qué opina usted, señor Maratino, sobre la postura del Gobierno español al no respetar dichas aguas? Bueno, ya he vuelto a decir, la posición de España es clara, ¿no?, que las aguas son españolas, pero vamos a entrar en un debate sin fin. El problema es que hoy día que sean españolas o sean de otra nacionalidad, lo importante es cómo podemos utilizar y navegar y circular y reprimir a todos aquellos que utilizan de forma negativa el tránsito de esas aguas. Por lo tanto, creo que es un debate que debería limitarse a las cuestiones de soberanía y no llevarlo cada vez al punto uno de la agenda, porque lo único que hace es tensar la relación y no mejorar la cooperación. Por lo tanto, esa es mi posición. Una tercera pregunta para el futuro nos ofrece el enfrentamiento entre Cataluña y el Gobierno del señor Rajoy y, si hay paralelos, con Gibraltar. Señor Hernado, yo creo que no tiene ningún paralelo con Gibraltar. Lo que tenemos que defender es la españolidad de Cataluña. Tenemos una Constitución muy clara y lo que tenemos que buscar es cómo también respetar los sentimientos y las identidades nacionales de los catalanes dentro del marco legal y constitucional español. Y para eso yo creo que tenemos capacidad los partidos políticos y la ciudadanía catalana y española de encontrar modus vivendi y una convivencia que yo espero será muy fructífera y que seguirá siendo, pues como ha sido hasta ahora, muy positiva para todos, para los catalanes y para España. ...que hemos superado las más de trescientos asistentes, los más de trescientos confirmados, que entre los confirmados hay mayor número de españoles que giraltareños, pero las cuatro preguntas que tengo son firmadas por apellidos que teóricamente hacen pensar que son de Gibraltar, así que me toca de hacerlas. Señor ministro, usted ha hablado de un respeto creciente a lo largo de los años por parte de España, para los así llamados intereses de los gibraltareños. En el siglo XXI no son los deseos democráticos de los gibraltareños los que deben prevalecer sobre cualquier otra cuestión. Yo creo que hay que tomar en consideración los deseos de los gibraltareños, lo he dicho a lo largo de toda mi intervención, lo único es cómo se expresan esos deseos y tenemos unos tratados internacionales y tenemos textos que nos obligan o que nos llevan a negociar algunas cuestiones con los gibraltareños y otras negociar con el Reino Unido. Pero siempre, sea como decía Marcelino Oreja en su comunicado, al final del proceso o durante el proceso o en algún momento del proceso, pues hay que contar con la voluntad de los gibraltareños, si no, no avanzaremos. Pero vuelvo a señalar, esas fórmulas y esas reticencias que tenemos a veces a abordar estos problemas y la manera de negociar, pues reflejan quizás una diplomacia antigua, pasada. Lo que tenemos que hacer es ser capaces de superar todas las trabas. Si hay voluntad política y hay voluntad de encontrar encuentros, pues ya buscaremos, tenemos diplomáticos super preparados para encontrar las formulaciones jurídicas que den satisfacción y que respeten los tratados y los textos institucionales. ¿Quiere hacer un quinto interviniente de Gibraltar, Fabián? Un comentario de una palabra que ha surgido ahora en el texto que Gibraltar no acepta de Naciones Unidas, pero que es el texto más reciente que habla de aspiraciones del pueblo de Gibraltar. Ya no solamente de intereses, habla de intereses y aspiraciones. Y la palabra aspiraciones conlleva deseo a mi punto de vista, que es la única que debe de imperar, pero ya incluso se encuentra en el texto de Naciones Unidas. Bueno, pues antes de mi intervención primera, parece que es cuando hay que concluir y terminar este acto. Yo antes de terminar quería agradecer la presencia de la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, el que haya visitado por primera el campo de Gibraltar y que haya venido a San Roque. Muchas gracias, Irene. Muchas gracias por estar aquí. Quiero agradecer al ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, por aceptar, participar y coorganizar este acto y venir a San Roque, donde has visto que no ha ocurrido nada, donde todos somos la mar de respetuosos y escuchamos todas las propuestas e ideas. Gracias, Fabián, por venir a San Roque. Gracias. Quiero agradecerles a todos la asistencia, a todos los que representáis cargos institucionales, cargos orgánicos de distintos partidos. Quiero agradecer especialmente la presencia del alcalde de Jimena, de mi amigo y compañero Pascual Collado, del alcalde de la línea, también Juan Franco. Gracias por estar aquí. Y de todos los que habéis querido acompañarnos en esta tarde, en esta conferencia, que creo que ha agradado por ese enorme aplauso de público y con ello quiero terminar mis palabras, agradeciendo la presencia y esa conferencia que creo que nos ha ilustrado y nos ha alumbrado alguna solución en un futuro espero inmediato que nos ha ofrecido el amigo Miguel Ángel Moratino. Muchas gracias. Gracias.